Los restos de Juan Molinar Orcasitas que murió ayer en la mañana fueron velados y el lunes será homenajeado en la sede nacional del PAN. La tarde de este jueves fueron trasladados los restos mortales de Juan Molinar Orcasitas hacia una agencia funeraria en la calle de Zulivan en donde son velados. Después de que falleciera en su casa de la Ciudad de México a los 59 años de edad debido a complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía, familiares y amigos de quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social y titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acudieron a ofrecer condolencias, entre ellos el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, quien habló sobre el legado del político mexicano. Tuvo una de invaluables en la reforma en los estatutos, en la modernización y apertura de nuestro partido en esta etapa y en la definición de los posicionamientos más fundamentales que nos han permitido que nuestro partido hoy vuelva a ser una opción, una fuerza política nacional. Minutos antes de las dos de la tarde también arribó a la agencia funeraria Margarita Zavala. Juan fue una persona muy cercana a nosotros, a la familia y pues bueno, dolidos con todo el pan y bueno, como siempre un hombre trabajador, con una enfermedad que además llevó muy dignamente. También acudieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray y Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia. El próximo lunes se le ofrecerá un homenaje en la sede del Partido Acción Nacional, con información de Daniel Magaña. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.